¿Por qué será que la nostalgia y el adiós se dan la mano de por sí? Y lo que se ama se queda en el ayer, con la esperanza de encontrarle escondido en el rincón ¿Por qué no será que cada noche el reflejo de una luna ve salir? Y aunque lo intentes se queda allí ¿Por qué el reflejo de esa luna no lo puedes ya seguir? ¿Por qué será que tras la dicha llega ya de nuevo negra soledad? Dulzuras de un ayer, recuerdos que no vuelven ya jamás Dulzuras de un ayer, recuerdos que se pierden al azar ¿Por qué será que cara y cruz de una moneda no se pueden dividir? Y aunque lo intentes se quedan allí ¿Por qué dos enlados a la vez nunca los puedes conseguir? ¿Por qué será que tras la dicha llega ya de nuevo negra soledad? Dulzuras de un ayer, recuerdos que no vuelven ya jamás ¿Por qué será mi vida que cuando te miro El universo entero conspira Y tus ojos dicen siempre vida ¿Por qué será mi vida que cuando te miro El universo entero conspira, no sabiendo nunca si te hallo, porque será ¿Por qué será, que cara y cruz de una moneda no se pueden dividir? Y aunque lo intentes, se quedan allí, porque dos lados a la vez nunca los puedes conseguir ¿Por qué será, que tras la brilla llega ya, de nuevo negra soledad, dulzuras de un ayer, recuerdos que no vuelven ya jamás? Dulzuras de un ayer, recuerdos que se pierden al azar ¿Por qué será, mi vida, que cuando te miro, el universo entero conspira? Y tus ojos dicen, siempre vida ¿Por qué será, que tras la brilla llega ya, de nuevo negra soledad, dulzuras de un ayer, recuerdos que no vuelven ya jamás? Dos horas de un ayer, recuerdos que se pierden al azar Al azar, al azar